No me digas nada cuando bajo la persiana No me digas que me calme No me digas nada, nada No me digas que me calle Cuando pido ayuda desde la alambrada No me cierres la muralla No me digas que estoy guapa Y quiéreme Cuando a menos no merezca Quiéreme Cuando corra hacia tus brazos ríndete Cuando pacte con mi boca una idiotez No me digas que me quieres Y en palabras no me cierres la ventana Y quiéreme Cuando a menos no merezca Quiéreme Cuando corra hacia tus brazos ríndete Cuando pacte con mi boca una idiotez No me digas que me quieres Quiéreme Cuando el miedo se arrodilla en mi altar Cuando el cielo me castigue una vez más Porque soy solo una niña sin peinar Que no sabe que está bien o que está mal Y en palabras del tiempo Paso por más Gracias por ver el video